Luces de la feria Yo voy a casarme de un mundo distinto, pero sí quisiera que me besaran tus labios Mientras que sigue la fiesta está mi gente bailando Feriante, llévame al río que quiero volverme loca, que quiero besar tu boca y olvidar mi apellido Feriante, llévame al campo que quiero soñar contigo, calopar por los caminos sobre tu caballo blanco Feriante, qué mala suerte, que nací para quererte y no puedo ser tu amante Todo fue un mal sueño, cosas de la feria, unos ojos negros como dos candelas Sobre mi caballo vuelvo con los míos, apaga el gitano, su fuego en el río Fue un mal pensamiento que pudo ser la locura, que se quedó en mi recuerdo en una herida de luna Feriante, llévame al río que quiero volverme loca, que quiero besar tu boca y olvidar mi apellido Feriante, qué mala suerte, que nací para quererte y no puedo ser tu amante Feriante, qué mala suerte, que nací para quererte y no puedo ser tu amante Feriante, qué mala suerte, que nací para quererte y no puedo ser tu amante